Es un híloro de piedra que no pude visitar, del cual desafortunadamente ahorita no tengo imagen. Lo que encontramos aquí es otro conjunto de depósitos rituales, siempre piedras, siempre estamos hablando de piedras. Este es un yukusabi y tu niño que es en el palo de espinas. Y tenemos aquí otro depósito que está en esta misma cordillera, abajo, que le cuenta unos 4 metros hacia abajo, este depósito que es de donde piden más vida. Aquí vamos a observar las varillas, no sé si alcanzan a ver las varillas. Esas varillas se usan el primero de enero para amarrar una piedra que representa el alma de un ixteco o de la familia de los mixtecos para pedir más vida y bienestar para el año que está entrando. Esto lo hace, esta petición la hace en el primero de enero y la hace precisamente un restandero, un tatibá. Bien, ya no me dio tiempo poner en el centro la iglesia, que es una de las observaciones de Samuel, pero este digamos sería el trazo de la geografía de Carvatacha. No sé si recuerden cómo estaba la foto, aquí viene la cumbre más alta del Cerro de Huistre, baja hacia acá la cordillera y corre también hacia acá y entonces encontramos el ídolo del Yucuzabi San Marcos Ño, que es el mayor, encontramos acá a Yucuzabi Si, más abajo vamos a encontrar el otro ídolo y encontramos aquí a Yucuzabi Si, este es macho, este es macho y este es hembra. Y se observa precisamente por la preposición si, que significa hembra, ya lo vamos a ver en los besos. Dentro de esta configuración triangular están precisamente los barrios, Guadalupe, la Soledad, el Centro y Santa Cruz, los cuatro barrios. ¿Dónde estarían? La iglesia estarían aquí, exactamente aquí, en el centro, aunque cada barrio tiene su carrillo. Bien, si uno traza la curva del cerro y pone digamos las cruces y los demás ídolos se encuentran con lo siguiente, aquí encontramos el ídolo mayor, San Marcos, encontramos arriba una cruz de cerro, que ahorita la vamos a ver en foto, encontramos a Sabisi, encontramos el ídolo del cerro boludo, encontramos hacia abajo de la cordillera, ya casi en la frontera con el veo chiquito, encontramos a Yucu Nusabi Ndo, que es un ídolo de la ciénaga, encontramos hacia esta porción a Yucu Sabiche, Yucu Busokui, y encontramos el ídolo de la cruz verde, los dos en la misma cordillera. Esta es digamos su distribución, y después encontramos un conjunto de cuatro cruces, muy claramente, en realidad son cinco, pero ahorita te explico. Aquí encontramos la cruz del cerro, que está asociada desde luego al corral de San Marcos, encontramos aquí una cruz de agua, a la cual no pude subir porque está de la fregada, o sea, la verdad es que ahí sí estaba complicado subir, pero hay una bandera, hay una bandera que es la que viste cuando íbamos a Cahuatache, encontramos la cruz atrial al centro, y encontramos la cruz de los muertos, que está hacia la ribera del río Chiquito. Aquí es muy importante, siguiendo digamos los preceptos de la etnografía sobre los nahuas, en donde hay una configuración del espacio, de un territorio protegido por las cruces, y como círculos concéntricos, después sigue el monte, después sigue el... En el caso de los mixtecos, cuando yo les pregunté si las cruces protegían al pueblo, me lo decía un tatibá, se quedó pensando y me dijo, no, no, entonces yo le preguntaba, pero entonces ¿por qué tienen una cruz con San Marcos, y tienen una cruz aquí en la iglesia, y tienen una cruz acá y una cruz acá? Dice, ah, dices que esas cruces, si usted se fija, están de frente y están dialogando entre ellos. Ya cuando yo le dije, ¿de qué platican? Así como que, pues si le agrego otro cartón de chela, pues igual y le atoramos. Bueno, esta es digamos la configuración de una geografía, los trazos míticos de una geografía, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en los diagramas que les presenté, hay un desdoblamiento de San Marcos, un desdoblamiento en macho y hembra, que está claramente establecido en la presencia de distintos ídolos de piedra, que en todos los casos se identifican con los San Marcos, pero que hay una jerarquía al interior de ellos, la hay. O sea, ellos, los New Saling nos dicen, bueno, San Marcos no, no, es San Marcos no, o sea, es el que está en el Cerro Grande, pero están estos otros, ¿no? Aquí hay, digamos, varias consideraciones. Esta mazorca, Cuata, aquí se ve cómo sale el otro retorno, es precisamente Savici, entre los misterios. ¿Se acuerdan de la otra foto que estaba Saviche en Cruz? Esta mazorca es precisamente Savici, esta es la presentación de la hembra, y la otra sería el macho, propiamente. ¿Qué es lo que planteo, digamos, al revisar precisamente la relación de los mitos? La relación de la comunidad humana de Cahuatache con estos existentes no se limita al tiempo mítico, se extiende al espacio y al tiempo de los hombres. ¿Por qué planteo esto? Y, digamos, a riesgo de cometer un juicio escasamente fundamentado. A partir de los planteamientos de Mercedes Leade, se plantea precisamente que hay una separación del espacio en profano y en sagrado. Para mí esta separación puede considerarse como una especie de gozamiento teórico, porque lo que hace es ocultar, digamos, las relaciones de la gente con estos seres que hemos estado viendo en los mitos y que no se quedan precisamente en el espacio mítico, sino que son objeto de toda una ritualidad que trasciende, digamos, el espacio sagrado. Este, digamos, es un primer planteamiento. El segundo sería la figura de Tata Sabini, que es señor lluvia del maíz. Es, digamos, la figura que condensa precisamente lo masculino y femenino en el maíz. Es decir, Sabisi y Sabiche estarían condensados en esta figura de Tata Sabini. Cuando yo le pregunté, la primera vez que llegué a Tata Sabini, le pregunté a los musamistas, si había entre sus mimpas una mazorca que fuera cuarta, que tuviera dos derivaciones, me decían, ah sí, 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 ¿y cómo le llaman a esta mazorca? Un poco siguiendo también las etnografías que ha hecho la francesa, también el trabajo en Guerrero, me decían, pues es que ese maíz le llamamos Tata Sabini. Entonces decía, ah bueno, entonces ese Tata Sabini, sería señor o padre, Tata Sabi lluvia ni maíz, sería la composición. Bueno, digo yo entonces que en esta figura se condensa como un dueño, es una persona que es a un tiempo Sabisi y Sabiche, el señor del maíz, de naturaleza que piosa, y a un tiempo macho y hembra, pareja primigenia en el origen de la misma. La tercera, el tercer elemento sería la dualidad agua-maíz, se completa con la dualidad tierra-fuego, que está precisamente en el fogón y en la madre tierra. Elementos condensados, el dueño del fogón o gobernador, Shichitikaño, padre de la lluvia y esposo de sí, niño, madre tierra. La relación de alianza y de descendencia entre maíz, yuquia, tierra y fuego, se materializan en la geografía de Carhuatache, si lo tomamos literal. ¿Cuál sería, digamos, entre las observaciones que me hacía Samuel, era si resultaba tan pertinente poner un desarrollo teórico tan amplio como lo tengo en lo que escribí, para poder plantear un problema desde las ontologías? Yo considero con él que no era pertinente, por eso hago una presentación en PowerPoint en lugar de que me fume en la lectura de todo el texto, que son como 30 cuartillas. Pero hay varias cuestiones que quisiera destacar aquí. Primero, si atendemos al discurso de los mitos, la distribución de los ídolos en las cumbres de los cerros y las ciénagas, podemos acceder a los trazos de una geografía que en los términos de la antropología simbólica ha sido catalogada como sagrada. Digamos, en esos términos. ¿Qué es lo que propongo? Propongo una lectura diferente, desde la perspectiva putológica. Pues reconozco en los mitos un discurso propio a seres no humanos o cuasi-humanos, es una cuestión que todavía tengo que trabajar. Y cuando digo seres, estoy refiriéndome precisamente a Sitchi, Ticayó, Sitchi, Ño, Sibíñó, Sabici, Sabiché y algunos otros que se van sumando. Si se dan cuenta, estos personajes están en el plano terrestre. Igual que los hombres. Digo que son cuasi-humanos o humanos, porque están dotados de intencionalidad, no sólo en el tiempo primigenio, sino también en el tiempo y espacio profano de los hombres. Es decir, la comunidad no sabe y tiene que mantener una relación permanente con estas entidades a través de la comunidad. Lo vamos a ir viendo al tiempo. Aquí me propongo, pues recupero una referencia a Bibelos de Castro, en donde señala precisamente que el discurso mítico constituye un calendoscopio de posibilidades, un calendoscopio de distribución de cualidades humanas y no humanas. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, en los míticos los personajes aparecen como los que eran humanos o los que son humanos, que están dotados de agencia, es decir, tienen intencionalidad, y aparecen, por ejemplo, precisamente los animales en estos términos. Por lo que, según los términos de Bibelos de Castro, la interpretación en términos de divinidades o dioses constituye un reduccionismo. Es decir, de entrada se dice que por ser primigenio, por estar en un tiempo mítico, se entra al terreno de lo divino y se convierten en dioses. Y cuando se convierten en dioses, la relación que se establece con lo humano, pues es cualitativamente distinta, si los consideramos como seres que tienen las posibilidades o tienen, están dotados de condiciones de humanidad. Bien, de acuerdo con este postulado, yo, digamos, sin descalificarlo, me alejo, digamos, de las cualidades sagradas que dominan la antropología simbólica y trato, digamos, de mirar desde otra perspectiva. En términos, la geografía es el espacio donde tienen lugar las relaciones sociales entre humanos y no humanos. Siguiendo, digamos, este mismo planteamiento, sostengo así que dichas relaciones y su carácter donador o predatorio se definen según la negociación que los especialistas rituales realizan con los dueños y en el que la comida es la moneda de carne. Un noveno postulado sería que, en mi opinión, el carácter comunitario de la geografía es dado por dichas relaciones más que por la clasificación sagrada o profana del espacio. Sostengo aquí que la habitualidad constituye un medio de objetivación de dichas relaciones es en las plegarias a la yuga y al maíz donde se puede observar las características horizontales si, no, lo que pasa es que las características horizontales de las relaciones entre los yuku o ídolos y el pueblo de la yuga, ¿no? Por eso recupero los rezos de, los rezos de, los rezos de, de, recopilados por Chuteguina, ¿no? Veamos cómo se dan estas relaciones sociales. Aquí, digamos, en mi, por distancia en Caguatache, esta es la cruz atrial, ¿sí? Un poco para ir, no quise poner todas las fotos juntas porque si va a ser un mazacote, más bien ir viendo esto. De tal suerte que hacia este lado estaría el río Chiquito, hacia arriba estaría la cruz de San Marcos. Bien, hay, digamos, siete, cinco rituales que son de alguna manera relevantes. Está la petición de Lluvia a San Marcos, el de 20 al 25 de abril, ¿sí? Donde se, se ofrece la comida, se hace la ofrenda o el depósito ritual se hace arriba en el cerro, en la cuna de Mazatelete Huiste, pero también se visita a los otros San Marcos. Este, estaría, una segunda fiesta sería la de la Santa Cruz, que uno pensaría que se celebra en mayo, pero la verdad es que me lleva una explicación muy rara, no, no responde al calendario católico, sino la celebran del 29 y 30 de abril, poquito después de terminarlo de San Marcos. Después estaría, del 5 al 20 de junio, estaría el brote de la milpa. Aquí, por ejemplo, se hace un ritual muy interesante donde cada familia hace una ofrenda o entierra un pollo en la parcela destinado a ir por San Marcos. Me hablaban también de que, es un discurso abivalente, ¿no? La gente me dice, no, es que sí, todavía tienen ídolos en la parcela, ¿no? Y muchos otros decían, no, ya no tienen, ¿no? Ya no tienen ídolos. Pero cuando les preguntaba yo, bueno, ¿y qué otro festejo hacen? Ah, pues está el brote de la milpa, ¿no? Ahí cada quien va y le da una pegaria a San Marcos, hace un horio en la tierra y le da un pollo. Entonces, ahí entre que sí y que no, pues siempre es ambivalente el asunto, ¿no? Pero es un hecho que está este ritual, ¿no? Después estaría la fiesta San Miguel Arcángel, que se realiza el 21 de septiembre y que está, efectivamente, como dice Samuel, está muy relacionado con lo de la Chilo Cruz, ¿no? Los no sabi, lo que hacen aquí es, dicen, amarrar la milpa, es decir, le ponen flores de cepasuchil para amarrarla y que el aire no la tire, ¿no? Esa es la explicación que dan. Pero también hay una pregaria que se realiza a Tata Sabini para pedirle permiso en cortar los primeros elotes, porque si no lo hacen, el elote puede enfermar a la familia, ¿no? Puede hacerle daño. Bien, estaría un quinto momento, que sería, digamos, un ritual de cosecha, que es precisamente la pregaria Sabi Si Sabi Che, que les voy a presentar un videito al final de la conferencia. Bien, lo que yo sostengo es que en estos cinco momentos, estos cinco momentos son relevantes, porque condensan el sentido de las relaciones entre Yucu San Marcos y su desdoblamiento en Sabi Si y Sabi Che. ¿Cómo podemos acceder a ese tipo de relación y cómo lo podemos observar? Pues a través de las pegarias. Aquí lo que estamos observando es la Cruz del Cerro de San Marcos. Este sería la Cruz de los Muertos, yo quise bajar, pero me dijeron así, siempre me veían con cara y siempre me dijeron, ¿cuántos años tiene? ¿Por qué le vamos a hacer esto al Señor? O sea, entonces, no he bajado, digamos, a la Cruz de Muertos, pero este es una, con un telefoto se alcanza a ver aquí el corralito, ¿no? Aquí es donde reciben a los muertos, entonces, esta es otra cosa. Bien, tenemos, digamos, el primer rezo, ¿no? Yo, ni a, cada sí, palabras que hablan de la madre, traducción literal del alemán, o sea, aquí hay que considerar que tuve que estar traduciendo del alemán, ¿no? Y jugaba en un, con lo poco que conocía del mixteco, con las preposiciones, los masculinos, los femeninos, y más o menos me iban a dar una idea de si la traducción podría o no, ¿sí? Pero lo que se destaca aquí es precisamente, si ustedes lo ven, ¿no? Se van a dar cuenta que hay una invitación a sentarse a la madre al fogón para que coma, ¿no? Y se refiere precisamente, en este sentido, cómo es dulce el canto de los pájaros en el árbol, igual que cuando tenemos nuestro campo de maíz, ¿no? Es un diálogo con la madre tierra, y aquí es muy importante, si te gusta lo nuestro, ojo, la aceptaron al fogón, si te gusta lo nuestro, entonces recuerda cuánto suspiras, cuando suspiras vamos a suspirar por tu causa, es decir, digamos como un intercambio de alimento, que no está, digamos, realmente tan explícito, pero hay elementos que nos permiten establecer la relación que los hombres establecen con la madre tierra, ¿no? a través de una invitación a sentarla al fogón, ¿no? Esta, antes de entrar a esta parte, decía yo que eran cinco cruces, ¿no? Tenemos, bueno, tenemos cuatro, sí, esta sería la quinta cruz. Esta cruz está a la entrada del pueblo, ¿por qué no la incluí dentro del esquema? Bueno, la historia de este altarcito es parte de la historia de la división política que existe entre grupos en Cahuatache. Este altar fue mandado a hacer por el profesor Raúl, para que ahí se recibieran los muertos. Tradicionalmente, la recepción de los muertos se hace en la ladera que les enseñé en la foto, pero, pues, la parte tradicionalista del pueblo, por decirlo así, que se identifica también con el PRD, ¿no? Este, de en plano, pues, le digo al profesor Raúl, pues, hazlo acá, ¿no? O sea, entonces, el profesor Raúl lo que ha hecho, pues, es mandar a hacer misas en esta parte, trae al padre, y bueno, tiene algunos seguidores que llegan, que llegan a hacer, digamos, plegarias en esta parte. Pero, evidentemente, pues, está fuera, fuera de la construcción, este, de la geografía del pueblo, en términos de lo que representan las otras cruces, ¿no? De, aquí hay una predicción que quiero hacer con respecto a la plegaria de la Madre Tierra. No hay, precisamente, una alusión directa a este, a la mujer rica, ¿sí? Guatanuca, que aparece en el mito. Pero, lo que sí existe, es, digamos, los bocados ño, que literalmente significa suelo o tierra, y el sufijo sí, que es hembra, ¿no? Que indicaría el sexo, el sexo, lo que permite una traducción literal de palabras a la tierra, ¿no? Como tal, el mixteo. Esa parte me parece importante, me parece importante porque de la traducción del alemán al español, pues, no aparece como tal, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención de la interpretación que hace Schulte llena. Él dice, si bien aparece el sufijo sí, ¿no? El sufijo sí, que indicaría femenino, los dioses de los mixtecos de Caguatache son machos, son hombres. Entonces, porque siempre está en primera persona, señor, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero vamos a verlo en los siguientes rezos, como siempre se refiere a la casa del señor, a la casa de la señora, ¿no? Entonces, yo no entiendo a partir de qué elementos Schulte minimiza, digamos, esta parte del desorganizamiento masculino-femilino, ¿no? En las regales, es una cuestión que tendría que explorar con más detalle, ¿no? Esta es la cruz de agua, es también una… los teléfonos son maravillosos, ¿no? O sea, le salvan a uno la vida. Pero es la bandera. Pero es la bandera, obviamente, ¿no? Sí. No, pues el teléfono no me alcanza, pero es una cruz de agua, o sea, cuando yo pregunté, cuando yo pregunté, le dije, oye, esa bandera, ¿no es una cruz de agua? Yo digo que, digamos, en este cruz de información, hay un primer reconocimiento de un estatus ontológico de la tierra, es decir, como esposa de, sí, niño, sí, diga, no, no, como un ser con el que se comparte el alimento. Cabría entonces preguntarse si la entidad mítica, Yashito Koshi, es la manifestación ontológica de la tierra, soporte de Yuku o Cerro, donde habita Yuku San Marcos. Lo planteo como una pregunta, ¿no? Porque no hay una alusión directa a Yashito Koshi dentro de la brigadier, ¿no? Aquí lo que vamos a ver en la foto es precisamente, aquí se alcanza a ver el corralito, ¿sí? Este es Yuku Nusabi, Nundok, que es el ídolo de la siena, ¿no? Como tal. Aquí hay una consideración que resulta interesante y que habría que reflexionar. Cuando uno le pregunta a los Nusabi, si ya hay una palabra con la que ellos designen, como nosotros lo hacemos, la categoría de naturaleza, es decir, si hay un contraparte del español en términos de naturaleza, dicen, no. O sea, y lo que uno encuentra, por mucho, es la diferencia entre Yoko y Yuku, ¿no? Yoko, que sería precisamente Cerro, y Yuku, que sería Ídolo. En términos de la interpretación que hace Miguel Bartolomé, Yuku sería lo que pertenece a lo divino, a lo humano, ¿no? Y Yuku sería lo que pertenece al Cerro. Y para Miguel Bartolomé, pues esta es la diferencia entre cultura y naturaleza de los mixtecos. Yo diría, bueno, habría que verlo con mayor calma, ¿no? Yo lo que reconozco, digamos, en este terreno es la existencia o el reconocimiento, por ejemplo, de varias entidades o existentes, ¿no?, que están, por ejemplo, relacionados con una categoría general que nosotros llamamos naturaleza, que sería Ño, tierra, viento, táxi, los cerros o monte, Yuku, el rayo, el rayo, taxal, la lluvia, sabi, el fuego, shi, es decir, son, digamos, aparecen como entidades separadas, no existe un vocablo que las identifique, como en el caso de Occidente, como naturaleza, ¿no?, propiamente. ¿Qué es lo que planteo en estos términos? Todos los elementos que nosotros consideramos parte de la naturaleza, parecen estar condensados en la figura de Yuku, sabi, san marcos, y su lateraleza dual, macho, hembra, así, si, si, ti, caño, el que quema en la tierra, gobernador del fogón, y si, ño, hembra o madre tierra, aparecen como la pareja primordial, padres de sabici y suegros de sabiche, entonces es la aproximación más totalizante que hasta ahora mis datos me podrían permitir hacer. Tenemos un segundo texto, que es la oración a la lluvia, y quisiera, digamos, hacer énfasis, precisamente, en esta parte, es decir, aquí se les dice, bueno, venimos al cerro porque se secó el campo, vine hombre, padre, llegué hombre, madre, a la casa de nuestro padre, a la casa de nuestra madre, he venido con los señores de la lluvia que moran en los hombros de la montaña, con san marcos, grande es el día de hoy, hoy he venido a llamar a todos los hombres de la lluvia, terminando yo, llamo hoy a los grandes maestros de la lluvia, es decir, los grandes maestros de la lluvia son los tatibamuantos, los pasados. Háganlo, reciban sus regalos, los traemos con nuestras manos, aquí está la estera de tarde o mesa, recuerden, por ejemplo, también cómo define los depósitos rituales como la representación de una mesa. dispuesta, asiento de la víctima voluntaria. Padre, oh nuestra madre, hoy he venido con regalos, de modo que ahora caerá la lluvia. Noten el tema del tono imperativo, digamos, en estos términos. Aquí llegó el copal y fragante, la bebida, la comida, la comida. Parece lotería. Aquí llegó el copal, fragante, la bebida y la comida. Ahora llegó otro, otro regalo, que es la sangre, bébanla, coman en la estera, mesa petate, asiento del sacrificio, el gran día es hoy. Aquí es muy interesante, bueno, otra vez San Marcos, aquí digamos como una alegoría, la lluvia, pues más un poquito de lo que queda del aguacero en las ramas de los árboles. Es muy interesante porque en esta plegaria destinada a la lluvia destaca de nueva cuenta la unidad actual de San Marcos, hombre, mujer, padre, madre, casa de la madre, casa del padre. Si no existe una mención directa al santo, es de hacer notar el llamado hombre, padre, hombre, madre, casa de nuestro padre, casa de nuestra madre, referente a la dualidad macho-hembra que mora en los hombros de la montaña. No hay otro, digo, en términos etnográficos, que no sea San Marcos. Y aquí nuevamente, este, esta es la última parte de la conferencia, ¿por qué la condición humana del maíz, el alimento de los homens? Esto lo derivé precisamente de los restos, de la plegaria, pero precisamente de una plegaria en específico, que es la que se hace a sabici, sabiche en la cosecha. Para cada agricultor, el maíz es parte de la familia, sabici es la mujer de la casa, que cuida bien a su compañero, a sus hijos, mientras que sabiche constituye la parte masculina del grupo doméstico. De acuerdo a esta condición, el maíz merece un lugar, un trato humano, como cualquier integrante de la casa familiar. Con respecto a este cuidado, los campesinos requieren que incluso el maíz podrido, destinado a alimentar a los pollos, guajolotes y puercos, debe respetarse, pues no puede ser abandonado en la parcela. Ahorita lo vamos a ver más adelante, encontramos precisamente este extracto, de un testimonio que me daba un insteco, de las palabras que decía su abuelo con respecto a sabici, sabiche, y él se quejaba, decía mi abuelo, el maíz es el corazón de nosotros, ¿por qué lo tiran? ¿por qué no lo levantan y lo acomodan en su lugar? Si lo pisamos, ellos se ponen tristes, sabici, sabiche, están llorando. ¿Por qué se murió la mazorca? Porque ellos son mayores, son los viejos, entonces no hay que tirarlos, y dice el maíz, ya como soy viejito, no me quieren levantar. Esta, digo, si esto no es una atribución de condición de humanidad, yo no sé, a qué más podamos, digamos, apelar en términos etnográficos, pero para mí está muy claro, digamos, en este testimonio, cómo el maíz no es visto como un producto, simplemente si no es visto como parte de la misma condición humana, es parte del núcleo familiar. ¿Cuáles serían, digamos, bueno, un poco antes de leer las conclusiones, quisiera que vieran el video, no sé si se pudiera pasar el video. Si podemos pasar el video, y luego regresamos a esta última gana. Este es el señor, Miguel Aguilar, precisamente haciendo la plegaria a este, a Sálici Sánchez en su casa. Gracias. 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 Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? No tiene una traducción literal de la legalia, pero preguntándole a los mismos no sabi qué es lo que se dice en esa legalia, lo que me explican es que es una invitación a los gramos de maíz que quedaron tirados en la parcela para que vengan a la casa, para que no lloren, para que no estén tristes, que vengan porque ya la familia está reunida, al mismo tiempo de que es una invitación para que pasen a la casa porque ya tienen su lugar, es a un tiempo también como la conjuración de la envidia, es decir, le piden a que no entre la envidia a su casa, porque aquí hay un elemento que ha sido poco explorado y que es precisamente que si hay un mal que está asociado con el demonio, pero las fuerzas negativas o el mal que tiene mayor presencia en las relaciones de los no sabi es precisamente la envidia, como un sentimiento humano que puede convocar el lado negativo de San Marcos, ojo, para que cause el mal a terceros. Esta forma de convocar se le dice, se le habla a la espalda a San Marcos, y lo hace precisamente pues un tativar, es decir, cuando uno les dice, bueno es que hay brujos en Cahuatache, no, si hay, y leen las cartas y adivinan y todo, pero son diferentes a los tativar, los rasanderos, si, si son diferentes, pero también la gente dice, bueno es que hay tativar, que también hace el mal, entonces imagínense, yo pensaba por ejemplo en la conferencia, desde Daniel de la semana pasada, que prácticamente la propuesta que ella está haciendo con los rituales de discusión es una propuesta para una antropología del poder, porque lo que está detrás del todo es precisamente con siña o en siña o en siña o en siña o en siña, él es el que siempre convalida cuál es el chivo expiatorio y toda autoridad política, comisario, presidente de las comunidades, tiene que estar avalado por un siña. Y cuando yo pregunto en Cahuatache cómo es el asunto de los grupos políticos, me dicen, bueno es que cada grupo político pues tiene su tativar, el comisario tiene su tativar, los del PRD tienen su tativar, el grupo de inmigrantes tiene su tativar, el grupo de maestros tiene su tativar, ¿qué está detrás del poder? Pues precisamente la posibilidad que tienen los tativar de establecer la relación con estas otras entidades. Para bien o para mal. Y con una mediación impulsada por las relaciones humanas que es precisamente la envidia. Como un sentimiento que puede desdoblarse en provocar, digamos, el mal. Y no es precisamente, digamos, decía yo que la plegaria de Zavisí, lo que se hace es un poco conjurar que entre la envidia a la casa, no precisamente para esa cosecha a la que se le está rezando, sino precisamente para evitar que el próximo ciclo agrícola, la envidia vuelva a ingerir la vida. Esa es parte del contenido de la plegaria. ¿Qué concluyo, digamos, después de todo este asunto? Por un lado, el mito de Zavisí, Zaviché, descrito en líneas arriba, tiene el estatus de una teoría nativa. Cuando digo de una teoría nativa es que precisamente es una teoría de lo que existe, de con quién nos relacionamos, ¿no? Y una teoría nativa, cuyo principio de competencia por las semillas entre los protagonistas y su entrega a los hombres para que cultivaran su alimento, regula las relaciones sociales, individuales y colectivas entre humanos. La singularidad de dichas relaciones es su carácter doméstico, en tanto el maíz es considerado persona y parte de la familia del agricultor. De hecho, el maíz es el corazón del hombre. Si hacemos, digamos, si tomo literalmente el testimonio que les presenté. La capacidad de respuesta o agencia de Zavisí, Zaviché, permite señalar que estas relaciones en apariencia domadoras entre humanos y Zavisán Marcos puede de manera coyuntural adquirir un carácter predador privado del alimento al hombre o causando la enfermedad por esta cuestión de la envidia que les platicamos. En el ámbito del alimento, entre San Marcos y los Nuzavi, constituye el eje de las relaciones sociales entre humanos y los dueños. Sin embargo, el carácter de reciprocidad y pago que se exige como una norma cultural de la ética del don no siempre se cumple, pues la disposición del maíz o de otro tipo de riqueza se encuentra sujeta a las tensiones de la envidia entre los humanos, cuya convocatoria a los dueños o juaná, malos espíritus, puede transformar las relaciones dañinas en relaciones dañinas, pérdida de la sombra, infertilidad de la milpa, por ello es necesario realizar rituales de protección o como los ha llamado, rituales de expulsión. Estas, digamos, son tres conclusiones que yo podría denominar preliminares, pero bueno, yo lo dejo aquí y espero sus comentarios. Muchas gracias. 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 Finalmente. Sobre el asunto de los corrales, yo no lo he preguntado en campo, sin embargo, en Caguatache hay como una tendencia de dignificar los ídolos. O sea, si ustedes se dan cuenta, el San Marcos Grande ya tiene un muro de más que abierto, se observaron las fotos. De hecho, cuando yo le pedí a uno de los tativar que si podía subir a rezar para que yo pudiera, ni siquiera subir a rezar, yo le pedí que pudiera hacer algún testimonio sobre los rezos. Entonces, él me decía, bueno, si me pones 50 bultos de cemento para terminar de hacer el corral de San Marcos, pues con gusto resumo. Dije, bueno, o sea, pues no. O sea, yo tengo limitaciones en posibilidades para esta cuestión de la ética del don. Pero no me he preguntado por qué corrales, y eso es algo que voy a explorar, lo que sí puedo es aportar un poquito más en la parte de por qué piedras. Uno, cuando lee los trabajos de la mixteca histórica, de la historiadora, Darwin Madro, siempre se queda con la primera parte del discurso, piedras verdes, los ídolos de piedra, la validación prehispánica, su relación con la lluvia, que ese es un discurso histórico coherente y bien fundamentado, digamos, en esos términos. Pero uno tiene la opción de validar sus datos ideográficos en ese discurso, o tiene la opción de alejarse un poco de ese discurso y dejar que la etnografía trate de hablar por sí misma, que es un poco lo que yo estoy haciendo aquí, o mucho. No porque yo crea que la profundidad histórica mesoamericana es la estrella, digamos, invalidando, pero yo creo que no va por ahí, va por el rollo de decir, bueno, me voy a dejar un poco de este discurso para poder preguntarle otras cosas a la etnografía, quitarle esa camisa con la que siempre de repente la vestimos y tratar de preguntarle otras cosas. Y el resultado resulta interesante. Si uno relaciona, por ejemplo, la seguridad de pedir más vida, adivinen cuál es la representación del alma. Es el cambio de alma, es el cambio de alma. Adivinen qué amaban en esas varillas cada familia. Son piedras, son piedras. Entonces, yo podría decir, bueno, entonces, el pueblo no sabe, tiene una interioridad jurídica, o sea, está hecha de la misma condición ontológica que San Marcos. Es solo una pregunta. O para plantearlo en términos de la antropología simbólica, su materia de ser es la misma que la de sus dictades. No sé, puede haber muchas posibilidades para responder eso. O es esta, o es, digamos, desde la antropología simbólica, la piedra es una metodolínea de la naturaleza. O sea, no sé, puede haber muchas posibilidades para responderse a eso. Pero lo que sí está claro es que tanto los ídolos San Marcos como las piedras, como las piedras de los cojones, ojo, están asociadas a San Marcos, como las piedras que representan el alma, están vinculadas por una condición de ser, habría que explorarla con mayor profundidad. No me convences. No, las preguntas no convencen, las preguntas trazan rutas de reflexión. La cuestión, las cuestiones. No, la cuestión de los hombres y mujeres, la igualidad. Pero aquí con respecto a hombre y mujer, porque si me duele… No, que si San Marcos, que era antes de San Marcos, o sea San Marcos es una cosa más o menos reciente, y si los santos católicos tienen esa dualidad como lo tienen… No, no la tienen, o sea por principio de cuentas no la tienen, y los santos son las imágenes del bulto, y parece ser que en Caguatache lo que si existe es una imagen del bulto de San Marcos por cada ídolo, San Marcos es el ídolo de piedra que tiene en Japón, porque hay varios San Marcos. Y ese San Marcos, ese San Marcos de imagen del bulto, o varias imágenes de San Marcos que tienen en la iglesia, están precisamente asociadas a un tigre, y eso es lo que las vincula a la danza de Tecuanes. Pero siempre es machito, o sea… Pero siempre es uno, o sea no hay dualidad masculina que el tigre. ¿Qué era San Marcos antes? Es una pregunta interesante, porque… Bueno, yo no la he hecho en campo… Sí, puede ser… Allá hay una serie de metas con las que uno se puede aproximar por ejemplo a un cosmos mesoamericano, por ejemplo que le decía a Samuel, cuando uno se da cuenta que en los mitos yashitokoshi, es la mujer mala que va a sostener los cerros, pues uno fácilmente puede decir que es otra cosa más que el inframundo. ¿No? Y si ella le animaba los cerros con agua, pues cuál es la fuente de vida para los mitos? Pues el agua. Entonces nos acercamos a una interpretación de la logra pero clarita. Sin duda, o sea, si uno se va a tratar de hacer dialogar la historia y la arqueología con el dato xenográfico, pues allá hay una aproximación bien soportada por los mismos datos xenográficos. Si tiene en la espalda o frente de las luces, no lo sé, tendría que preguntarle, tendría que preguntarle. Sí, sí, tendría que preguntarle. Muy bien, quiero preguntarle algo de un comentario. En el video está la persona haciendo el móvil porque está solo y eso es su proceso de almacena, ya la mazorca seca, me imagino, ya para desgranar. Y eso que pone encima es mientras está la mazorca ahí para desgranarla o es para ese momento porque está él solito, no convoca nadie para hacer el ritual este. Y lo comentario es el chimpancíbo, la última iglesia o la iglesia más nueva que acaban de construir, que está ahí en el bulevan Oaxaca, ahí en frente de la convención mexicana, la de Tecocorral, de la natividad, tiene una torre y termina la torre en la cruz. Normalmente lo que es común es que la cruz esté, ahora sí que en los dos brazos de la cruz, está viviendo al frente de la iglesia, y esa no, esa es la cuestión de un marido, la iglesia está viviendo hacia el norte y la cruz está viviendo hacia el poniente. y pues yo oí un comentario por radio, yo no fui observador, yo no observé precisamente ese detalle, sino yo lo oí en radio de una persona que estaba haciendo la observación, leí una pregunta al que cuidaba la iglesia, oiga ¿por qué está así la cruz? si todas las cruz están viendo, o sea que hacia el frente, o sea que al derecho va hacia el frente, hacia el de la iglesia, porque esta la función de forma transversal. Pues el señor no supo contestar, pues claro, no supo contestar y todo se le echó a la culpa, se le echó el arquitecto, que a la mejor tiene una equivocación del arquitecto o de la religión de la cruz. entonces pues realmente yo creo que si las cruces si tienen un derecho el derecho al frente hacia donde están puestas y lo que está colocado lo que están colocadas en la pared es la parte de atrás pero en este caso aquí en Chupancín es muy curioso que yo en pocas mesas he visto las cruces que estén en el satón si, bueno allí hay un punto interesante sin duda el diálogo de las cruces o sea un dato que a mi no me convenció o sea digamos una respuesta inmediata a que la antropología dejaba de chingar para otro cartón exactamente para otro cartón de cervezas pero sin duda lo que es interesante es cuando yo trato cuando uno sobrepone digamos los dos esquemas entre el triángulo exterior y el triángulo interior uno se da cuenta que efectivamente uno puede decir que son áreas protegidas que van a lo mejor hasta concéntricas pero cuando uno ve la distribución de parcelas uno se da cuenta bueno es que ya no hay más cruces o sea tendría que haber cruces más allá de las parcelas para digamos cumplir con esta premisa de la distribución del espacio que ha sido muy trabajada incluso por Samuel pero en el caso de Caguatachi no me encontré a cuanta duda que me dicen bueno es que mire las cruces están colocadas de tal forma que dialogan pero ahorita por ejemplo pensando en mi propio esquema la cruz atrial sí está dialogando con el de San Marcos pero está dando un costado hacia San Marcos o el hombro del cerro o sea y ahí por ejemplo se rompe el esquema se rompe propiamente se rompe o de qué forma dialogan hay dos preguntas de qué dialogan las cruces y cómo dialogan las cruces la otra parte del ritual de Sabis y Sabiche es interesante su pregunta por quién las plegarias a Sabis y Sabiche son como una especie de agradecimiento pero también de conjura como lo decían y se van a hacer eso va a variar de acuerdo a cada campesino a cada agricultor pero lo que me decía uno de ellos no precisamente el del video sino otro es que después de la cosecha cada mes es la costumbre de Sabis y Sabiche cada principio de mes hasta que llegue el primero de enero hasta que llegue el primero de enero y curiosamente el primero de enero es el cambio de alma o el pedir más vida y toda esta secuencia de plegarias están asociadas precisamente cuando menos a partir del testimonio que le da este señor están asociadas a conjurar la envidia como tal yo diría incluso es más fuerte el sentido de conjurar la envidia que el de agradecimiento o no más fuerte ¿por qué? si permanece o no permanece lo que se pone arriba de la mazorca si permanece o sea si ustedes si ustedes recapacitan en el mito está presente la calabaza que era una de las posiciones de Sabicín entonces lo que hacen es poner arriba de lo que es ahora hay una parte interesante que yo no he explorado mucho porque necesito encontrar bibliografía al respecto que debe de haber es que antes había trojes en Cahuacache tenía sus trojes y dentro de esa troje tenían un sacado ahora yo ya no me he encontrado con trojes todo el mundo guarda su maíz en una habitación de la casa y la disposición que encontré en tres lugares que visité en noviembre pues fue esa precisamente y siempre arriba Sabicín Sabicín quienes lo encontraron en el momento quienes no o habrá también agricultores que ya no les interesa son aquellos agricultores que tienen digamos que son mairescos porque ahí si tiene que ver con la cuestión generacional o sea ya los jóvenes dicen ¿qué recojo el maíz podrido? o sea ¿cuál mi corazón? o sea ya no reconocen ese complejo que tenían los abuelos o que tienen los padres ellos dicen ¿para qué recojo el maíz podrido si no me sirve de nada? entonces produzcamos lo que nos deja y Cahuatache es un buen laboratorio para pensar ese tipo de rupturas porque Cahuatache es un pueblo de migrantes entonces la persistencia de un conjunto de ideas y principios cosmogónicos en un pueblo en donde la migración proporciona yo diría yo pues yo diría el 80 90% del ingreso familiar para la mitad del año porque el maíz sigue teniendo el maíz sigue teniendo tal fuerza gracias gracias bueno entre todo felicidades gracias y bueno a mí lo que me llama mucho la atención que hablará sobre la lluvia hembra y lluvia macho yo así pensaría que este tipo de lluvia hembra o sea macho sería la mejor la lluvia que hacen la petición a San Marcos que sería como dice también aclaro una lluvia buena fuerte y la otra sería como la lluvia suave y yo pensaba que era como la lluvia más fuerte o sea que se ha pasado cuando hecha a perder totalmente la lluvia y bueno la otra era la cuestión de San Marcos que bueno ya más o menos una relación con claro y esta cuestión de que pues el profesor Raúl va a hacer este tipo de cruces que también pues salta porque como que sale del espacio cosmogónico por decir de este lugar pues nada nada que ver nada más eran unas observaciones felicidades bueno Juan José pues este no sabe más es que felicitar por la exposición además de hecho que yo se me acerque el mismo gratuito de que se me acerque por eso me he podido ver porque sus aportaciones están a la vista y bueno yo quisiera dama señalar alguna o sea obviamente de la que se está presentando hay muchas cosas que se pueden usar muchos números señalas hay algunas cuestiones que hay que quizás discutir pero que cuando no no es en ese momento lo que quiero señalar son algunas cuestiones del tipo mitológico me parece muy muy importante esta vinculación que haces entre la mitología que la piedaria que la exégesis de la gente ¿no? en confrontación con esta mitología simbólica de hecho Maus del día de antes de sus escritos ya en ese buen tiempo señalaba como entre los propólogos había un cuidado con la 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 aquí nos ha dicho una muy interesante que obviamente está parando mucho pero me parece muy interesante o sea establece nos podíamos quedar nada más solo mitos ya con con análisis del mito con discurso con la estructura con eso tenemos para hablar pero tú estás vinculando esto con la con la pregaria estás pidiendo exégis de las personas y yo creo que esto es es la llave que conoces la forma en que podemos contrastar una serie de postulados que a la porción progresión para cuestiones generales o para distintos ámbitos pero no necesariamente tienen que concluirse aquí en esa media yo creo que es importante todas estas prevenciones esta precaución que tú señalas más allá de que estén de acuerdo pero sí me hace muy pertinente esta precaución o sea si el diario dice que la piel es un elemento atómico no necesariamente tenemos que desaplicar o sea hay que ponerlo a prueba hay que contrastarlo entonces yo creo que esa es una validación de los elementos también de discusión y señalarlo como hay que tener cuidado o sea la misma serie tampoco es absoluta hay que contrastar con varias exigentes y además de las series están necesitan su propia interpretación que también es valio o sea creo que todo este conjunto de elementos no van a permitir aproximarnos a la única interpretación de estos fenómenos y nada más para terminar esta intervención quisiera comentar que justo estoy terminando el artículo de la semblanza de Wattander estaba viendo una entrevista que le hace Jiménez Moreno no perdón Ponga y Baitán le señala que como ya esta entrevista fue en el 66 como él ve que ya muy pocos pueblos en México tienen esto que Wattander está dentro de este pico profundo es decir que ya estaban cambiando que ya también que era muy difícil encontrar pureza así que polinesco que no por una totalidad y estamos hablando de hace 50 años entonces bueno me extraña porque la equidad sí se impulsiona en la montaña y me extraña pero si no vio esto quizás hubiera cambiado este juicio yo siento que en la diferencia de nosotros lugares de México donde estas cosas se han perdido tenemos como una montaña a pesar de estos cambios con la migración que tú señalas de estas diferencias generacionales tenemos todavía ese núcleo duro tan fuerte la ventura del maíz que está viviendo nada más un comentario muchas gracias por los comentarios lo único que hice lo único que hice en esta policía fue hacer caso a una a una sugerencia que me hiciste unica guantache que era revisa la vigencia del viento pues como carajos podemos verificar la vigencia del contenido mítico si no es a partir de las plegarias si no es a partir de su vigencia en el común de la gente revisando un elemento más para la reflexión es discutimos mucho si las potencias son precisamente una representación motiven tienen un estatus de ser anterior de las comunidades y la semana pasada en la conferencia de Daniel de U ella aceptó una construcción de los rituales de exclusión para sacar de la comunidad estas malas energías estas potencias estos espíritus los muertos esto y lo otro al final de la conferencia se para Iván y le dice no los expulsamos convivimos con ellos yo lo dejo ir para mí el comentario de Iván fue alentador porque dije no me estoy elevando con teorías o sea la teoría me permite dialogar y me permite plantear cosas diferentes pero si la gente de allá dice que no los expulsan que combinen pues entonces estamos hablando de otra cosa que relación social ¿se entiende? antes que nada pues agradecerte esta exposición tan rica no solamente en información sino en abrir ventas en abrir posibles frentes ¿no? que te arriesgaste a tomar la interpretación que está llena de riesgos ¿no? bueno ya ya está Rosarina no está ¿cómo comprueba el otro ¿cómo lo compruebas? pero te lo agradezco porque me replicó muchísimo de cosas de Morelia en varias partes siendo que es una región náhuatl y una región guami desde la origen de la agricultura y también de las hormigas pero muy interesante porque allá uno de los mitos que se puede hablar es que la agricultura la construyó Adán cuando Adán lleva somos expulsados del paraíso Adán no sabe cómo hacer comida vamos a decir entonces observa cómo las hormigas meten gramos de maíz de hormiguelo y cómo crecen las plantas eso fue lo que así se enseñaron de verdad pero como esto muchísimas cosas que voy a traer detalle porque ya ahora ya tenemos un poco de tiempo lo que sí empezaste tu exposición más o menos con estas palabras la prenda es pues un ejercicio literal de alimentar al otro y aquí creo que cambian muy bien los planteamientos de Catering acerca de precisamente este principio ético de los pueblos navas que ya trabajan pero que lo hemos visto que aparece en otras partes que es estamos en esta vida para nutrirse y nutrir a los demás incluyendo los seres no naturales y también por esta de Lucis con la cuestión de las imágenes bueno que más tiene que hacer a esta referencia y grandecer muchas gracias muy bien es un gusto que estés aquí agradecimos al maestro Juan José que damos su participación ha sido realmente muy admirante siempre provocado escuchar su planteamiento en rato a estos que se nos organiza en Guerrero y entonces daremos paso a la siguiente presentación por favor en esta ocasión escucharemos al doctor Eduardo Corona con la presentación del estudio de las interacciones sumando fauna en la zona hidrópica en el caso del gobierno le damos un aplauso por favor al maestro Juan José gracias gracias pues bueno vamos a continuar entonces con las actividades del día de hoy del seminario y para esta segunda parte de la jornada de trabajo tenemos la presencia del doctor Eduardo Corona Martínez el doctor Corona es biólogo por el Instituto de Ciencias por la Ciencia de la Organización con diploma de estudios avanzados en biología evolutiva y biodiversidad por la Universidad de Autónoma de Madrid y doctor en paleontología por la Universidad de Autónoma de Madrid es investigador del Instituto Nacional de Antipología de Historia de los modelos integrante del Sistema Nacional de Investigadores así como del Sistema Estatal del Consejo de Ciencia y Dismología de Modellos conmigo en México e integrante de la Red de Investigación de Blicología y Patrimonio Recolicular encarnado del área de Arqueología actualmente es titular del proyecto Estudios Calobiológicos de los Tebrados y Morelos y la Punta de Barsas y con titular del seminario Relación de Sombra y Jauna y corresponsable del proyecto Análisis de ADN Antiguo en los Estos Arqueológicos de Guajolos del México junto con la doctora Camila Espera Departamento de Arqueología de la Universidad de York y Conora Tiongayán del Departamento de Arqueología de la Simón Fraser de la Universidad de Canadá y actualmente es profesor invitado del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades de Guajua nos presenta en esta ocasión el estudio de interacciones humano-cauna en la zona no tropical del Casino Mueves bienvenido doctor y muchas gracias por aceptar la invitación entonces les voy a decir que también me hago las tarotitas en el cine se enamoran en los domingos pero bueno les agradezco mucho la invitación a esta charla unos temas que bueno siempre se manejan en el instituto tiene que ver con lo de temas generales que suena un poco raro el título, tiene que ver con aspectos de arqueología y arqueología en general y bueno la idea es un poco ofrecer, tratar de ofrecer una síntesis sobre este tipo de trabajos que se han realizado, una serie de marcos de trabajo que hemos estrandeciendo y sobre todo tratar de compartir algunas de estas avances que hemos tenido en este contexto con casos que no son solo de Morelos que guardan que presentan y lo que finalmente serían las perspectivas de trabajo que tenemos. Varias de esas ideas, lo que quiero señalar, no son exclusivamente mías, las hemos compartido durante mucho tiempo, aquí está también el doctor mi amigo Joaquín Arroyo, con el cual fundamos el seminario Relaciones Hombre-Fauna hace 16 años con el cual hemos, a través de todas las sesiones que hemos tenido con nuestros colegas internacionales y extranjeros, nos ha permitido formular un marco de trabajo con el cual hemos desarrollado nuestras actividades en este contexto. Los temas que voy a abordar brevemente, uno sería el aspecto de lo que sería el antropoceno, el otro es la diversidad de la filosofía cultural en América, cómo funciona en todo este proceso, luego cómo esto involucra el estudio de la relación humano-fauna, presentaba algunos estudios de casos que hemos visto aquí, y al final de cuentas, bueno, con algunas reflexiones y perspectivas sobre ello. Bueno, pasamos al tema. Hoy vivimos una época complicada, todos sentíamos siempre en la noticia, de que cuando uno pasa el problema del cambio climático, la otra es el problema de si la lluvia, la lluvia ácida, de si los transgénicos, etcétera, etcétera. Todo esto, al final de cuentas, hoy nos configura una problemática que se ha podido definir y este premio Nobel de Química, Paul Cronzen, fue uno de los primeros que nos permitió comenzar a reflexionar sobre esto que se ha llamado la época del hombre, que inicia con la revolución industrial. Esta propuesta que se genera en el año 2000, comienza ya, ha venido tomando forma y prácticamente está por aprobarse desde luego de poco ya como una era geológica formal. Y esto es muy interesante porque pues entonces ya nos da otro sentido de lo que hoy es el momento que estamos viviendo y esto cómo comporta, digamos, para todos los que estamos involucrados con los clubes antropológicos, cómo viene a afectar este proceso, este tipo de definiciones, este marco teórico que hoy está fundando. De hecho incluso hoy se acaba, bueno no hoy, este año se acaba de iniciar una revista que se llama de Antropocet, fundada por la editorial El Ciber, entonces ya generando un tema de debate a nivel internacional. Y esos problemas bueno derivan también pues del hecho de que hoy somos más de 7 millones de humanos habitando la Tierra y todo lo que significa, ¿no? Tenemos por ejemplo, este es un mapa de las líneas eléctricas por Dominica Ciudad América, entonces vemos cómo está, o sea, el gasto de energía que estamos haciendo por el tipo de sociedad que tenemos, etcétera, pues es parte de la problemática que estamos viviendo, ¿no? A esto encontramos que también está afectado o está afectando un elemento central que es la biodiversidad, que es probablemente ahí encontramos una definición de lo que sería esta biodiversidad donde lo que estamos observando que no solamente el problema de las especies biológicas incluida los humanos, sino las relaciones psicológicas que se establecen por parte de todos los organismos y que esto es lo que está afectándose también con todos estos procesos que estamos desarrollando en este momento que estamos denominando Antropocet. Dentro de esta diversidad biológica tenemos hoy varios países a nivel mundial que se les llaman los países peganiversos porque son los que representan el 70% de la diversidad mundial, tenemos tanto el continente asiático, sobre todo, pero en América tenemos estos países que son los que forman parte de estos países muy diversos, México es uno de estos países, tenemos parte de Norteamérica y Brasil, Colombia, Venezuela, todo lo que sería la parte norte de Sudamérica, forman parte de este gran elemento de biodiversidad. Entonces ese es un elemento que nosotros debemos tomar en consideración para ubicar también en qué escenario nos estamos desarrollando. Sin embargo, esta biodiversidad se encuentra en riesgo, aquí encontramos, por ejemplo, un mapa sobre los mamíferos que actualmente están considerados en riesgo y además la lista se va incrementando como vamos a ver en un momento, donde las partes oscuras pues son los lugares donde se encuentra en mayor peligro la desaparición o la extinción de situaciones por lo que es el caso del mamífero. Lo mío Padua está pasando con aves, con reptiles, por hablar de los animales conocidos, más aparte nos falta otro tipo de organismos que incluso ni siquiera hemos terminado de registrar, por lo que son microorganismos y demás, o sea, es una diversidad que ni siquiera hemos podido conocer plenamente y que forma parte de todas estas cadenas lógicas y ecológicas de la Tierra. Pues decía, aquí por lo que tenemos la caza de extinción, podemos ver cómo esto puede crecer y está creciendo de manera logarítmica, o sea, se está escalando, se está acelerando cada vez más por estos procesos. No es ninguna novedad, pero el problema aquí es cómo va a impactar todo esto en los procesos de alimentación, los procesos de supervivencia del humano, de las sociedades y las culturas humanas, y sobre todo, bueno, cómo va a impactar esto al resto de los organismos. En el caso de América, cuando también tenemos un elemento central, a partir de que justamente en el estuceso de Notar Río ingresan las poblaciones humanas, se genera un proceso que es realmente esas poblaciones, son realmente los conquistadores de América, son los que pueden atravesar a través de todas estas oleadas que se han venido tanteando, son los que comienzan a ingresar el territorio y a partir de eso se diversifican las culturas y las poblaciones que hoy se encuentran en América y que son los objetos de estudio. Entonces, este proceso, bueno, aquí es un estimado, por ejemplo, vemos cómo esta gran diversidad cultural prácticamente abarca América y todas estas son culturas nuevas prácticamente, o sea, tienen menos de 10.000 años que se están generando y lo que hoy conocemos es esta gran diversidad, más aparte la diversidad que se perdió en los últimos 5.000 años, entonces, por diversas razones. Todo esto es, bueno, también con justamente todos los procesos de antropoceno, sobre todo industrializados, lo que nos está dando lugar es a determinados de regiones muy importantes y también a la pérdida de saberes y de territorios tradicionales. Yo creo que eso es algo que también estamos observando, sobre todo en el registro autográfico, en el registro de políticas culturales, etc., o estamos viendo esta pérdida de saberes y de territorios tradicionales afectados. Y aquí, bueno, tenemos pues algunos ejemplos muy claros de cómo en México y en Sudamérica se encuentra esta pérdida problemática. Por ejemplo, muy conocido el caso de la Amazonia, por ejemplo, la pérdida de los bosques, justamente por el proceso de modificación de combustibles, o el caso de, bueno, de los combustibles de liga, etc. Entonces, resumiendo, tenemos que, en general, los saberes locales que se han venido generando en América tienen estos tres componentes al mismo, ¿no? Por un lado, la diversidad biológica, por otro lado, una diversidad cultural y, finalmente, los procesos históricos. En un momento más voy a explicar cuáles son, por lo menos, cuatro grandes eventos que han configurado estos saberes. Y el resultado de todo esto es que no solamente tenemos un tipo de economía, sino que tenemos un mosaico de una gran diversidad de estrategias de sobrevivencia, que es lo que origina la diversidad de culturas también, o está relacionado directamente con la diversidad cultural. Entonces, creemos que hoy no es solamente que tengamos una economía urbanizada o industrializada, ¿no? O sea, tenemos una gran diversidad donde todavía vamos a encontrar poblaciones de cazadores, recolectores, o solo pescadores, concheros, cualquier economía que sería, no sé, esta sería una base mínima, pero podemos encontrar cualquier cantidad de combinaciones a partir de esto, y por eso es dado por el uso de la biodiversidad biológica que tenemos en América y, en particular, en México. Esto nos permite a nosotros, este gran marco, ¿no? Este, es lo que nos permite a nosotros estudiar las interacciones humanas, fauna, a la naturaleza, y nosotros lo vemos sobre la base de estos tres ejes que estamos en América. Por un lado, nos permite establecer un estudio cronológico, donde podemos observar estudios comparativos a nivel diacrónico, a nivel sincrónico, en fin, y todas las variaciones que pueda haber alrededor de esto. Podemos verlo a nivel geográfico, o sea, podemos estudiar desde elementos locales muy puntuales, como un sitio, que puede ser arqueológico, ecológico, etc., o cuáles son las interacciones que tiene la población con esa fauna, o podemos hacer comparativos que pueden ser regionales, y la región, pues, pues, lo sabemos también es un programa de definición, y aquí, bueno, en el caso nuestro, más adelante, en el direct, porque hemos seleccionado el caso de la región más tropical, que nosotros consideramos como un área geográfica. Y lo otro, pues, es la parte, o sea, todo el eje que sería cultural, donde está toda la transmisión de conocimientos y todas las tareas que se pueden dar, ¿no? O sea, los procesos de transculturación, los procesos de transmisión horizontal o vertical, etc., etc. Entonces, todo esto lo podemos estudiar justamente a partir de las relaciones entre los humanos y la fauna. Estos saberes que se han venido generando, pues, obviamente, también presentan una gran dinámica, por un lado, esos se preservan, otros se van transformando, vamos a encontrar sustituciones de fauna, por ejemplo, hace rato que estaban hablando de este proceso etnográfico, como, por ejemplo, algunas entidades, algunas plantas o algunos animales que se usaban en la época prehispánica, ahora son sustituidos en la época moderna o fueron sustituidos en la época colonial por otro tipo de organismo, por otro tipo de organismo introducido, en el que se utilizan gallinas, se utilizan cerdos, vacas, etc., por un caso de transformación. Y ahí tenemos seguramente otra serie de actitudes culturales hacia la fauna, pues, que han desaparecido totalmente. Todo esto, todo este conjunto de conocimientos es, entonces, lo que nosotros entendemos por la relación humana-fauna y que, en términos de disciplinas, eso se estudia por estas dos grandes elementos que son la artesología y la etnoseología. Entonces, si lo queremos ver en términos más generales de relaciones humanas-naturaleza, pues, sería la teología y la etnoseología. Entonces, estos son, digamos, los elementos que nos permiten diferenciar cómo estamos desarrollando los trabajos con los cuales pretendemos interpretar este tipo de relaciones. Porque, bueno, a lo mejor ustedes no lo conocieron, pero lo cierto es que antes de los estudios antioceológicos, sobre todo, no solo en México, sino en el nivel mundial, pero eso es una tendencia que duró prácticamente hasta los años 90, en México, y sobre todo en el Instituto de Antropología, es que los estudios de la arqueofauna eran unos listados, los que les llamaban los listados de lavandería. O sea, llegaban y decían, bueno, ¿qué animales son los que hay aquí? Entonces uno elaboraba una lista, pues, ahí de nada, ponía copa, todo, etcétera, etcétera, y el arqueólogo decía, ah, bueno, profesor, a ver, muchas gracias, y se iba ahí, y ya, ese era el análisis antioceológico. Ahora lo que estamos tratando de hacer, pues, es evidentemente que esta es una fuente de información que puede utilizarse y que bajo esta idea nos permite a nosotros entender qué es lo que está pasando en este tipo de relaciones. ¿Cómo entendemos el problema de las relaciones, entonces, humano-fauna, ya en cuanto a disciplinas de estudio? Nosotros vemos que esto es un cruce de caminos entre lo que sería que hay que generar los estudios biológicos, por un lado, y por otro lado, los estudios antropológicos, y que la base de todo esto está dada fundamentalmente, por un lado, por la disponibilidad de la fauna, o sea, esta es una relación que se da inicialmente de forma local entre la población y el entorno que tienen, y por otro lado, la actitud cultural, y generar estas ideas sobre la fauna. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Pues, hoy, nuestra imagen de la fauna salvaje, que viene mucho de toda esta idea europea que se remite también de todas estas ideas occidentales, vamos a decir, lo salvaje es algo que nosotros no, con lo cual no nos relacionamos de forma directa, o sea, lo relacionamos es a través del zoológico, pero, nosotros son los animales buenos, cercanos, ¿no?, que tenemos los animales domésticos y podemos utilizar, etc. Esas son las actitudes culturales, bueno, ya hay una serie de variantes allí que son los objetos de estudio. Les decía, bueno, en todo el caso, la etnoseología nos permite observar sobre todo estos niveles diacrónicos, ya los expliqué hace un momento, y por toda la etnoseología también nos permite abordar, siempre se piensa que la etnoseología es solamente el tema de ir a las comunidades rurales, distribuir y obtener estados de fauna, etc., etc. No, nosotros pensamos que también, evidentemente, estas relaciones se manifiestan claramente en los centros urbanos y que debe ser un objeto de estudio, también que, al cual, un poco se le aporta atención, sobre todo, en general, en el nivel mundial, tiene muy importante atención la organización de la fauna dentro de las ciudades. El otro componente que les decía, que era la parte geográfica, tiene que ver con que en América, en general, esta gran diversidad que nosotros observamos, en términos, biográficos, o sea, ya de lo que sería la distribución de los organismos en el planeta, también está definido, en América comprende dos grandes regiones, que es la parte neártica, la parte templada, y la parte neotropical. Lo interesante de nuestro país es que la región neártica abarca desde Norteamérica y llega prácticamente hasta lo que sería el eje neovolcánico. Ahí termina lo que sería la parte templada, que está dividida por esa zona, y a partir de ahí, en México también encontramos que las costas, la zona esta del eje neovolcánico y hacia el sur, comprende todo lo que sería la zona neotropical, que está definida por un tipo de fauna que existe, o sea, hay diferencias de fauna, o sea, que es muy particular la que existe aquí o la que existe en este terreno, y de hecho hay mucho mayor diversidad de fauna hacia esta zona que hacia esta parte. Entonces, eso es un elemento, y de hecho México en ese caso, por eso consideramos que es un país mega diverso, cuando no lo consideramos estar, consideramos que es un país mega diverso, pero es resultado de este proceso donde se encuentra esta mezcla de estas dos regiones geográficas y hace que sea tan rica esta diversidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos que también ubican las grandes transformaciones o los grandes procesos que permitieron que esta diversidad biológica existiera? A nuestro leal y saber entender, podemos ubicar estos cuatro. Por un lado, lo que se llama el gran intercambio biótico americano, y los Gaby con sus siglas en inglés, es un proceso que se da hace cuatro millones de años, que es la emergencia del canal de Panamá, que permite justamente el tránsito, bueno, ya había habido un proceso de tránsito, pero ahí se consolida el proceso de tránsito de fauna que viene de Sudamérica y que llega a Norteamérica, y fauna que está en Norteamérica y que puede transitar hacia Sudamérica. Eso genera una serie de cambios en la diversidad biológica muy importantes y que hoy se siguen presentando, o sea, toda esa diversidad se origina, tiene parte de su origen en este tipo de procesos. El otro gran cambio que se da es justamente el ingreso del humano, con todo el debate que existe sobre si el humano ha sido responsable o no de los grandes procesos de extinción que existieron a fin del tristoceno, con la desaparición de los producidios, de los camellos, etc., sigue en lo personal, porque no hay evidencia neta de que solo hay ácidos humanos, un componente, pero no es el único proceso que existió en esta situación, y que más bien eso se ve, aún se ve grandes cambios climáticos, que se ven a fin del tristoceno, que comportan también casos en la vegetación muy importantes. Bueno, más allá de eso, pues tenemos esto que es un elemento que también este ingreso de los humanos influye, digamos, claramente, o sea, y además en la medida en que las poblaciones se van asentando y van creciendo, van cambiando radicalmente el medio ambiente. Luego tenemos el otro proceso de transformación, también muy grande, que es el intercambio transoceánico, con el cual la introducción de la fauna de manera colonial, o la fauna doméstica europea, porque es prácticamente la que hoy nosotros convivimos y estamos operando, digamos, en términos de los procesos alimentarios, de vivencia, etc., pues esto se comienza a operar en esta época. Y además, esto también implicó procesos de extirpación de fauna y de cambios radicales en los que los animales que se dieron. Está claramente documentado, por ejemplo, que la introducción de ganado vacuno, por ejemplo, generó grandes variedades de pastizales y de sequías en diversas regiones por el tipo de procesos que tienen. Además, crecieron de una manera, crecieron las poblaciones de una manera brutal, no más en que tal, sino en que existían. Y la otra es ahora estas modificaciones que se dan sobre todo a partir de los procesos de la Revolución Industrial del siglo XIX, en fin del siglo XIX, sobre todo en América, donde por toda esta serie de aprovechamientos, lo que ha sucedido, pues son sobre todo las extirpaciones de especies, es decir, extinciones locales, como con algunas poblaciones que antes existían, pues ahora ya no se encuentran, o invasión de especies nuevas, porque son poblaciones que antes se han visto favorecidas, sobre todo porque los alrededores, los alrededores, incluso, sin veces no necesariamente tienen que ser el ratón doméstico, el nájol de estilos, sino otro tipo de especies pequeñas que pueden invadir nuevos territorios, justamente porque encuentran que el tipo de cambio de vegetación que se promueve por la forma de vida que nosotros tenemos, facilita este tipo de territorio, es decir, es fácil encontrar en los parques de las ciudades, adillas, o sea, este tipo de tacuaches, son los tipos de pocos que crecen, a costa de otras que se han ido perdiendo, los gorriones, por ejemplo, los gorriones se montan en todos lados, los pichos, los pichos, los pichos, los pichos, los pichos. En fin, son este tipo de poblaciones que cambian, que crecen, justamente por esos procesos de antropización. Y por otro lado, bueno, tenemos estas faunas de alta distribución que también están en general, y que sobre todo son las que han sobrevivido a lo largo de estos procesos. Bueno, entonces, dicho esto, pues nosotros aquí vemos esta división de lo que sería México, la zona neotropical y la zona neártica, y por eso, bueno, lo que decimos, por eso también creemos el parque, pues alimente de seleccionar el estado de Morelos, porque es un estado donde observamos claramente la frontera divisoria de estas dos grandes regiones americanas, y donde nosotros podemos entonces observar las transformaciones que se dan a lo largo del tiempo, los cambios, digamos, en la frontera, que se pueden observar y documentar por diversas razones. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta sería la zona que actualmente se considera la zona neotropical, y que es sobre todo celula baja de crucifolia, a gusto, cuando seca es café, cuando duele, el verde, es prácticamente la definición de la celula baja de crucifolia, y hacia esta zona, que es prácticamente toda la zona serrana, que atravesamos cuando vamos hacia Morelos, o venimos a la distancia general, que está cubriendo sobre todo del quino y encima, entonces esa es una característica central, entonces ahí tenemos esa propiedad, que en altitud, en el tipo de vegetación y demás, nos da, digamos, el componente de cómo se desarrolla esta sociedad. Bueno, entonces, por eso está, entonces, resumiendo, por eso hemos seleccionado, por un lado, esta región neotropical, porque de aquí inicia, y se va hasta Sudamérica, entonces de ahí tenemos una serie de componentes estadounísticos, muy similares, que nos permiten hacer estudios comparativos a nivel regional y a nivel geográfico, bueno, entonces, si nosotros analizamos, bajo esta perspectiva, no es lo mismo las culturas que nosotros tenemos aquí, digamos, eso ya ahora lo podemos ver, un poco más claramente, que las que tenemos en la península de California, o sea, no tienen las mismas características, este… bueno, entonces, hemos encontrado, por ejemplo, que en este... Se va a quedar grabada en mi vida. No la dicen, está bien, es parte del... Bueno, entonces, hemos observado que sí hay cambios en estas fronteras, justamente por el tipo de fauna, por ejemplo, bueno, vamos a ver a uno de los lugares en particular, por ejemplo, hemos visto que ahora fauna del testoceno, que se encontraba básicamente en esta zona, pues ahora hemos encontrado invadiendo por aquí, ¿no? O sea, es decir, que aquí hubo cambios de la vegetación en los últimos 5.000, 3.000 años, o sea, pero lo suponíamos, pero no lo habíamos visto. Entonces, eso es la parte de lo... Todo el mundo supone cosas, ¿no? Ah, sí, pues claro, hay cambios, ¿no? ¿Cómo se ven esos cambios? ¿Cómo los documentamos? ¿Y cómo sabemos en qué fechas están dando? Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos armar sobre este proceso. Bueno, entonces, algunos de los casos que les había señalado de por qué se dan estos procesos, hemos podido documentar en los últimos 4 millones de años los cambios en la diversidad de la fauna, o sea, de las aves que se encuentran en México, y vemos aquí claramente cómo hoy el componente principal de la fauna, de la fauna en México, es sobre todo un componente neotropical, o sea, ha habido una invasión de fauna neotropical que ha venido creciendo en el centro de México, y eso es porque México es país del tránsito entre estas dos grandes regiones. Claro, pero bueno, es lo mismo, si uno lo supone, pero ¿dónde lo documentan? No, entonces, se habían hecho estudios en Estados Unidos, se han hecho algunos estudios sobre los... sobre todo los Estados Unidos habían hecho ya una propuesta y decían, claro, sí ha habido transformaciones, pero nunca habían estudiado el proceso de un índice, o sea, y este registro no se había hecho hasta que nos propusimos hacer este tipo de trabajo. Entonces, vemos aquí cómo las especies de amplia distribución, sobre todo si encuentran en el resto de seno, y hay como un cierto equilibrio, o sea, ese tipo de transformaciones son las que... las dinámicas que tenemos que ir y los cerrar. Y por ejemplo, los procesos... eso también podemos documentar, los procesos de extinción, extinitación, como en algunos casos aquí afecta... los taxas, los grupos que se extinguen totalmente, son sobre todo de aves cajoneeras y fedadoras, que se ubican en la zona neártica, pero para las aves tropicales, sobre todo son las aves acuáticas, esto es lo que puede significar, es que hay cambios en los regímenes fluviales, por ejemplo, y que esto es por lo cual algunos tipos de ecosistemas pueden desaparecer, y por esto estas aves son mucho más resistentes, la extinitación quiere decir que desaparece en la región, pero sigue existiendo en otra, por ejemplo, los slamecos habitaban en la cuenca de México, y hoy nos encontramos solo en una pequeña porción de la península y el catácter, entonces, esa es una transformación radical en un proceso de extinitación muy claro, digamos, en este contexto. Entonces, esa es una de las imágenes que podemos obtener justamente a partir de estos datos que se inundan. Luego tenemos aquí otro... justamente a partir de unos registros que obtuvimos de unos monfoterios, sobre todo del género rincoterio, de estos cubironios, que son mazones tropicales, registros que se obtuvieron en el Correo de Guerrero, pudimos hacer todo el proceso de tratar de reconstruir, y lo que más o menos construimos es que justamente el que sean mazones tropicales lo que nos permite ver es que estos se encontraban en la zona del tropical de manera central, o sea, esa es la zona que venían ocupando, y que esta franca es un proceso muy claro, estos venían de Norte de América y fueron entrando al territorio, y tal parece que si entraron, son presiones preliminares, están publicadas, pero todavía no tenemos... obviamente esto es algo de la medida que se van acumulando datos, podemos decir, que es una mayor cantidad de información, pero bueno, centralmente ocupaban esta parte, y parece que lo que sería actualmente el ejército volcánico fue una frontera definitiva en estos grupos, y sin embargo también ocuparon esta... ahora que se han encontrado registros por acá también en la parte del Golfo, y por lo tanto podemos asumir que tenían una distribución netamente no tropical, por el caso de Rubirónus incluso se puede registrar hasta Zundey, tenemos este otro grupo, por ejemplo también de Nostoceno, que es el intermánico americano, todos parecen igual, todos son proboscitos, pero los que manejamos estos, pero este es por ejemplo, vemos como la distribución que nos vemos aquí en esta zona, y este 15 de por qué se escapó, pero la mayoría tienen una distribución de lo que nosotros llamamos la distribución neártica, se ocupa esta parte también donde la frontera de lo que es ahora el ingenuo técnico está marcando su punto, pero este por qué se va a estallar, no sé, ni idea, pero es un elemento, entonces vemos este tipo de distribución. el caso del mamut, el mamut está por todos lados, o sea, esa es una idea que se terminó resultando de alta distribución, y de hecho hoy, bueno, entonces vemos aquí como incluso, siempre hemos supuesto la relación de los humanos con el mamut, y eso es lo que también hemos utilizado, o sea, hasta ahora incluso, uno de los sitios que está escabando, por ejemplo, un arroyo, se encontró ya ahora sí un elemento de hueso donde está, bueno, se han ido encontrando evidencias que soportan cada vez más el uso de huesos de mamut por poblaciones humanas, pero tampoco tenemos las grandes cantidades industriales que uno supondría al ver el biograma del uso de la antropología, uno se imagina así como que todos los humanos se construyan como en Alaska las casas con huesos de mamut, no, no es cierto, pues ya no tenemos nada de eso, entonces bueno, aquí este es uno de los sitios que existen, Pasequillo, por ejemplo, es un sitio súper cuestionado que se ha venido revisando, trabajando otra vez también aquí parte de la nueva que tiene Joaquín y demás, entonces bueno, son cosas que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pasamos a la época prehispánica, entonces aquí tenemos por ejemplo el caso de Xochicalco, que tuve la oportunidad, la oportunidad de trabajar con el profesor Roberto González Crespo y revisar los materiales que hubo escabó, donde a partir de justamente de estar revisando esto podemos encontrar que la mayoría de los materiales, es un trabajo ya publicado, observamos como por ejemplo también el caso de Xochicalco era tal la fuerza que podía tener esa sociedad que ocupaban tanto elementos provenientes de la región de África como de la región tropical, o sea, la región tropical era su entorno inmediato, pero podían comenzar a comercial, o sea, entre el 76 y el 900 con otro tipo de poblaciones que les proveían algún tipo de recursos como el caso de los cocodrilos y el caso de los camalditos y lo curioso es que eran elementos que los usaban como recursos simbólicos, o sea, no están ocupados como procesos alimentares o no por decirlo, porque además se encuentran en partes, o sea, lo que sí podemos saber es que se comerciaban o los obtenían de manera, los obtenían por partes, entonces no tenían el bicho completo, entonces esa parte es muy, muy interesante y por otro lado tenemos felinos, felinos, tenemos zapastos que son un montón de felinos, pero todo el mundo en el mundo mesoamericano dice, no, no, que son los jaguares, no todos son jaguares, no, no es cierto, o sea, pues hay, hay fumas, hay jaguares y hay lincis y hay ilusores, entonces, y podemos esto asociarlo con este tipo de, aquí lo interesante es como por ejemplo estas son las unidades de excavación que hizo Norberto, Norberto y Silvia, y vemos como la composición de fauna va cambiando, sobre todo por ejemplo lo interesante es esta zona y la agrónpolis, donde se suelta, digamos, lo que sí podemos observar es que estas si las acomodamos, que es ochicalco, que es un sitio que siempre es altamente jerárquico, muy pequeño, que además lo podemos revisar como de arriba hacia abajo, entonces, si nosotros acomodamos esto, observamos como en el caso de la agrónpolis, que es una, es la zona donde estaba la clase alta, tenían justamente las tres en los tres tipos de fauna, mientras que en estas otras zonas que son como digamos ya hacia la parte baja de la colina, solamente había un tipo de fauna que se estaba utilizando, o sea, había menor diversidad, la clase alta tenía acceso a mayor gente de recursos. Estos son dos sitios que tenemos también en el sitio de Seu Chicalco y el sitio de Ilautete, que es un sitio más clásico, el post, así, y donde observamos también que, por ejemplo, si comparamos la composición de estos dos sitios, uno es el de 700, 200, y el post clásico recibe de acceso a la mano. Vemos como en el caso del post clásico se reduce la diversidad que están utilizando, o sea, están ocupando tanto fauna neártica, que además, curiosamente es fauna neártica, pero está en una zona de selva baja que de ocifolia, lo que además el post clásico sería más cercano a lo que sería la habitación actual y a especies de alta distribución. De hecho, el kit perihispánico podríamos decir que es perro conejo y ven y el tarro conejo cuando es dilenado, o sea, más o menos se encuentra como kit de supervivencia con todas las poblaciones, pero, por ejemplo, en el caso de de Yautetepec encontramos muy, 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 muy poquito de nada. ¿Por qué? No tenemos bien clara. El plan esto puede haber tenido muchas otras razones, pero, este, digamos, aquí lo curioso es que a lo mejor Yautetepec funcionaba como un elemento local y por eso tenía menor acceso al tipo de cosas. Son hipótesis de Yautetepec se han discutido y, bueno, así como, yo creo que lo interesante es que la forma de este caso lo que están proveyendo son algunos elementos que problematizan y que permiten entender de otra manera los sitios y darle, digamos, como otra, buscarle por otro lado qué es lo que está pasando con esto, ¿no? Y no quedarnos solamente con el con la cerámica o con la producción de la política etcétera. Estos son otros sitios y estos no son de Morelos pero son de la política del Místico porque aquí esos sitios son interesantes porque antes también lo que sucedía sobre todo con muchos antiguos meses muy gente a lo que entendió porque a ver qué se ven en el momento de eso es porque la parte colombiana siempre la lo encontraban y entonces era un registro que no hacían todo es es colonial fuera entonces ¿qué pasaba? a partir de cuentas de revivencia entonces tuve la oportunidad de trabajar también en unos sitios de aquí de la cuenca que tenían esta transición entre el post clásico y el colonial temprano entonces aquí lo que nos permitió observar en esto es que justamente en los sitios prehispánicos está muy compleja la gráfica pero yo como que dice hay unos índices de diversidad no va a tener los detalles de la explicación puntual pero lo interesante aquí es que la idea era probar que justamente en los sitios coloniales la diversidad la diversidad de fama utilizada por esas poblaciones era menor a la que se utilizaban en tiempos que están y así es o sea ¿por qué? pues porque el elemento doméstico quiere incluir y reduce esa diversidad entonces aquí la diversidad de este lado están acumulados enormes más o menos tecnológicos este es un sitio que tiene más post clásico y este es un sitio que tiene más colonial entonces no, perdón este es un sitio que tiene más colonial y este que tiene más este más post clásico entonces aquí es más o menos la línea divisoria y de aquí para acá vamos a observar cómo esta diversidad se disminuye y esta diversidad aquí se incrementa entonces eso es un caso también que es muy interesante que de hecho acabo de presentar es el caso del guajolote donde podemos observar cómo por ejemplo es una esta esta especie guionática sobre todo es una especie que sabemos y se disminuye de manera neáptica de evolución neáptica es una que ya tenemos por aquí y aquí podemos observar cómo va a cambiar cómo va cambiando su distribución a lo largo del tiempo y sobre todo influido por el proceso cultural entonces justamente en el periodo donde la cronología cultural de Luis Lorenzo se denominaba el periodo lítico entonces observamos observamos que básicamente son los muy pocos sitios pero todos básicamente con este tipo de distribución aquí tenemos un registro ahí medio también quizás cómo se escapó el guajolote para allá pero bueno o sea bueno ahí está luego tenemos que justamente pero curiosamente por ejemplo en el centro de México en los sitios más enteros en los que trabajó Mille Berger no está el guajolote o sea tenemos recursos recursos lacustres pero no hay guajolote ni en otros sitios y donde se encuentran ya es justamente hasta el hasta el el clásico medio carril es cuando se comienza a encontrar guajolote en el centro de México entonces aquí es donde ya lo comenzamos a encontrar y ya hacia el clásico comienza su distribución prácticamente en todo lo que sería Mesoamérica y en el post clásico es donde lo vamos a encontrar donde ya llega justamente otra vez hacia el norte ahora ¿qué pasa con el proceso de domesticación? es una pregunta también segundo el guajolote son los únicos animales domésticos en los americanos dijo es cierto en los perros ¿cómo? en los perros por el guajolote interno pero este pero bueno esa ya es una distribución que hay se las dejo para después cuando terminemos de trabajar estos datos que estamos trabajando todos estos datos pero bueno hay 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 entonces esa es la distribución necesaria la distribución mesoamericana del guajolote y cómo se va diversificar a lo largo del tiempo y luego por otro lado tenemos ya en la época colonial con todos los procesos de cambio tecnológico que se dan de todas las redes comerciales la facilidad de transportación etcétera etcétera comienza y llega hasta prácticamente Sudamérica entonces también tenemos muy claro cómo se va desarrollando todo este proceso y después cómo se va se va al otro lado del continente justamente al siglo a fines del siglo XVI XVII comienza a llegar a un ingrediente se domestica ahí sí se domestica en Europa y regresa o sea hacia hacia América o Cádiz bueno estos son los casos que nosotros hemos permitido documentar hay más obviamente digamos de la región que nos interesa trabajar que es el centro de Morelos y de ahí hacia Guerrero donde hemos podido documentar esta importancia de la zona de la zona neotropical en los estudios de fauna y que nos permite hacer esos análisis sobre el análisis biatrónico de varios de sus elementos nos falta todavía que vamos a hacer un mural mucho más grande con todos estos datos que se puede hacer y bueno falta también el comparativo cultural todos son elementos que la idea es hacerlos o sea hablar como dice como dice que nos dé tiempo y vida para trabajar este tipo de temas y bueno ese es justamente digamos el otro aspecto que nos bueno y la preocupación entonces ahora es también en el caso del antropoceno que estamos viviendo en esta época es que en realidad las evidencias las razas de este tipo de para realizar este tipo de estudios también se están teniendo de manera acelerada y que por lo tanto entonces ahorita tenemos que generar estrategias que nos permitan avanzar mucho más rápido en el estudio de estos elementos para poder hacer el registro yo ni siquiera yo creo que a veces ni siquiera o sea seríamos optimistas que hicimos conservar yo planteé es para hacer el registro de este tipo de elementos antes de que se puedan transformar por lo generado que se está dando todo el producto de este cambio esa es una preocupación que hemos compartido no solamente con los poderes en México sino con los poderes en Latinoamérica y esta diversificación de los estudios humanos pues ha llegado a un gran largo de temas un gran menú que se establece en donde aquí por ejemplo en los últimos 10 años se ha venido generando una explosión de estudios antrofélicos en que ya prácticamente la economía está desarrollando ese tipo de trabajos con buenos equipos lo cual en el mediano plazo nosotros si vamos en lo que quieres establecer estos estudios no solamente de acérdicos sino comparativos regionales sobre estrategias de economías de subsistencia o de los diversos tipos de economías que se están dando aquí aquí les muestro algunas de las prácticas que tenemos en un foro latinoamericano la texología y donde vemos algunos de los temas que se están trabajando por todos los colegas de estos países y por otro lado bueno con esta lógica lo que nos vamos imponiendo es que justamente con esta óptica es trabajar en una perspectiva continental que no es solamente una perspectiva local ni nacional sino una perspectiva continental y para esto lo que nosotros consideramos es desarrollar los trabajos sobre todo en la medida que nosotros podamos ascender el nivel local nosotros hablamos de la diversidad biológica tenemos tres formas de elegirla una es el nivel alfa que es el nivel más básico o sea tres perros gatos cinco gorriones etc y el otro ya son el nivel beta y el nivel gamma que nos permite establecer estos cambios espaciales de la diversidad y nosotros consideramos que este es un buen épodo que nos ayudaría a nosotros a establecer justamente esta esta superar esta restricción local de un municipio cultural y justamente obtener patrones regionales culturales y geopológicos que es los ejes como que este tipo de institutos deben desarrollarse sobre todo los retos que actualmente nos hemos propuesto porque un tema donde hemos estado trabajando también en los últimos años es el caso del pobleamiento de América con todos los que se han hecho estos registros de la forma antistocénica de la forma de la realización de los senos de los sitios contáneos etc nos ha permitido determinar extinción de las situaciones que se han dejado etc de hecho también como aquí pensamos como ademas de la carne que lo hemos recibido otras veces este acabo de presentar un informe de la UNESCO sobre el pobleamiento de América los avances que se han obtenido a partir de esta procesión entonces es una síntesis y la otra es como por ejemplo ahora estamos tratando de trabajar un estudio comparativo propio del Tecnología del Brasil de América Latina estamos discutiendo el problema de los procesos de domesticación en América Latina y sobre todo en el caso de la UNESCO porque justamente se ha estaba hablando de que alguien dijo que eran dos especies las únicas domesticadas en la UNESCO y estamos diciendo que no o sea los estudios porque a nivel de aves nos hablan que hay más de 20 o 30 aves que se pueden considerar domésticas pero el problema es que hay conceptos que estamos utilizando de domesticación aquí y ahora bueno esto abriendo la puerta también van a ser estudios en los zoológicos que se están desarrollando sobre el estudio de huertos y de la cacería en huertos etcétera etcétera bueno entonces esos son algunos de los trabajos o sea las temáticas que les mostré están derivados también en este tipo de elementos que estamos desarrollando ¿hacia dónde va todo este proceso? bueno pues la idea es que las temáticas se lleven justamente a lo que sea los miembros de la cacería de la antigama que podamos establecer lo que serían los aprovechamientos y determinar taxonomías locales como si están las taxonomías en unas fol o las taxonomías tradicionales y cambios a nivel regional etcétera los procesos de relaciones simbólicas en eso de la cacería que nos tratamos hace rato bueno y otros trabajos que hemos visto también aquí en el 90 de las carros de varios que luego de hay un poco eso puede ser como la biología o eso puede demostrar la cacería de la cacería pero es un registro que ellos tienen que a veces no se procesa de esa manera entonces bueno la idea es justamente que a partir de las colaboraciones interdisciplinarias podamos desarrollar este tipo de elementos necesitamos trabajar más sobre el conocimiento para los ambientes industriales de la biodiversidad transmisión no como verán no está muy yo pero bueno de lanzar al aire las ideas que tenemos de desarrollar desarrollar todo este tipo de conocimiento transmisión y distribución de conocimiento tradicional todos los recursos de culturalidad y desarrollos locales obviamente antología y desarrollo de conocimientos locales también hoy ya los estudios arqueométricos el INA no es precisamente el campeón de los estudios arqueométricos pero si ya hay una tendencia a trabajar más aquí de hecho ya hay un es un precario cuando está haciendo también ya está haciendo estudios de dieta ¿no? o sea terminado a partir de de isotopos estables ya se tienen trabajos importantes publicados en revistas químicas puntuales entonces bueno eso ya los estudios químicos y moleculares en el caso del proyecto de ADN estamos desarrollando yo creo que estos son elementos que también vamos a aplicar no solamente en los estudios antriolíticos sino también en los estudios en el otro o sea ahí cómo nosotros podemos introducir esta serie de aspectos de estudios cardíacos que son postestables etc en los estudios en los tecnolóxicos en los grandes todos nos permitan tener órganos para interpretar este tipo de situaciones bueno esto si no me voy a meter más en el de en las que ya no me voy a tener hambre y la otra cuestión es construir escenarios de interacción común yo creo que este es un elemento que nosotros se les hemos propuesto a los colegas en esta región de latinoamérica que es una de las regiones de mayor crecimiento en la actualidad a nivel de conocimiento antroporológico y antroporológico y bueno creo que obviamente se les hemos propuesto a todos los que se han atravesado una línea que es justamente desarrollar estos proyectos de cooperación a nivel local a nivel latinoamericano generar redes de investigación y comunicación tenemos este tipo de revistas indexadas que hoy el problema no es solamente cómo producimos el conocimiento científico sino cómo lo difundimos o sea necesitamos llegar a las revistas que son importantes porque nosotros no nos han río ir a el Sanáez o ir a el de la Academia Ciencia Americana pero existe llegada ahí porque también es donde lo leen a uno y donde puede obtener un nuevo intercambio de estos elementos estamos construyendo espadas por ejemplo que hace la revista de noviología comercial justamente es eso se comenzó con una revista local de una de las sociales de noviología mexicana o ya la sociedad latinoamericana de noviología ya ha dado todo también entonces ya estamos en un foro internacional y que además está inversado en varios lados y que vamos por la puntuación o sea si esa es la lógica hoy de que sea conocida en diversos lados y citada por diversos autores y vamos a ganar o sea no tenemos ningún problema en este concepto páginas web o sea no no buscan información y donde está la información o sea no hay forma de o sea obviamente hay páginas web miles cientos de gente investigadora en inglés porque están ubicadas allá nosotros hemos volvido generar nuestras fuentes de información en ese sentido por lo que nos platicaba una experiencia de los indígenas de la Amazonía colombiana que ellos tienen ya sus páginas web y las manejan y suben sus datos y todo o sea hacen todo su proceso o sea lo que esto lo comentó una colega una novela colombiana y eso nos parece genial o sea es una es una experiencia que hay que reproducir una dos cien mil veces o sea todas las veces que se ha interesado compartir recursos de investigación siempre nosotros somos pobres en la familia minerosa pero la cuestión es que pues sí pero hay muchas cosas que pueden ser caras pero podemos compartirla o sea cómo podemos compartir sus cosas cuál es qué es lo que tenemos dónde hacemos el problema y obviamente que esto a partir de que generamos estas redes de investigación y comunicaciones nos van a permitir acelerar estos procesos cuál es la intención de estos escenarios de la intervención común justamente acelerar los procesos de investigación no quiere decir hacerlos malos sino hacerlos más rápidos por este proceso de desaparición de las evidencias por los procesos antropocionales ese es el punto eso nos parece claro no sé si al rato resulta que un ser robado hace parecer una compañía minera o cualquier cosa está de acuerdo no sé qué igual no podemos intentar tratar pero si podemos estar ¿por qué eso? hay que salir al proceso o sea digo en lo que discutimos si están de acuerdo o no por qué sí o por qué no o sea tras todo el problema es el registro ¿no? por eso yo creo que es el valor que hoy tiene más esta idea y de hacer cada vez más multidisciplinaria y transdisciplinaria pues aquí ya está porque si no bueno este es un poco los fósiles que podamos estudiar ¿no? ya en el antropoceno mucho más profundo ¿no? o sea el que está genial es el del control remoto ¿no? el de este club solo pues eso es una idea que queríamos compartirles queríamos compartirles con el vino pañate que son los antropólogos que y bueno pues ese es el punto que queríamos compartirles a ustedes realmente ya le pusimos que al final el vino gracias 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 bueno a ver siempre es interesante tener este tipo de pláticas que normalmente no las te voy porque siempre es todo relacionado con antropología puramente con las ramas del antropología por esto este hay algunas cosas con las que nuestro mundo me acuerdo contigo con eso de andar buscando revistas indexadas yo te entiendo aquí porque pero para nosotros es mucho más importante no es lo que sea el punto regresar el conocimiento a la gente de donde toma la información eso es creo que es un punto de por eso tenemos fundamentos culturales de lo que es el punto por eso también trabajamos en el tacuache que es el fundamento cultural que tenemos en la jornada por ellos son dos días no son contrapuestas y son el seponio y nada más aunque dices tú que una cosa es que vida es otra cosa que no efectivamente hay que como decía un querido amigo antropólogo físico para demostrar que un pueblo una comunidad está desnutrida nos bastaría con ver los perros que la puse al entrar sin embargo que son todos espacios y nada más me acuerdo de ¿cómo se llama? ay Dios no fue el nombre ahorita de que ahora Jorge muy conocido que decía que precisamente este no, no, no Jorge dijo este que decía que precisamente este límite entre la región neórtica y neotropical era precisamente un límite biótico climático y en sus libros como demostró hace mucho tiempo tal vez no con cuestiones estadísticas que además van cambiando como lo más en contra de los pero efectivamente Morelos este queda dentro de esta línea ¿qué decir de carrera? ¿qué decir de el propio? ¿alguien podría entrar en esta misma región que tú se llama creo que es facultad de ciencias de la tierra de Guerrero que están ¿sí? porque ellos tienen bastante información sobre todo sobre pauna reistocénica ¿sí? gracias es muy interesante para mí con ciertas cosas porque siempre yo digo que estamos ahorita viendo y llamar la atención que recientemente estaban los sugeros y ya encuentran otro tipo de arrestos arqueológicos que son prácticamente lo que hoy tenemos ya tal cuya que me da quiero preguntarle algo oí un comentario de usted respecto al nuevo recién inaugurado jardín o parque más grande del mundo que está ubicado ahí en Puente Vistla Macusar de Vistla por ahí y no sé si se ha se ha habido algún estudio si hay algo que necesariamente vaya un puesto ahí y qué tanto va a modificar todo ese informe porque realmente ahí no hay más que no hay nada sino simplemente es una tierra arida en tiempo de secas y como se dice café en tiempo secas y verde en tiempo de agua pero no mayor y me imagino que el agua la tomarán de el o no sé dónde pero ¿por qué ese lugar si es meramente comercial o hay alguna finalidad más sentido más para no yo cuando hay nuevos la noticia era de que en realidad esto fue más bien yo creo que se los dieron bastante baratos por eso es el jardín más grande el jardín de ornato más bien del de la latina y bueno los centros que pusieron auditorio pusieron o sea es un centro comercial digo por ejemplo nuestro humilde jardín de no tampoco no puede compulsar una cosa no puede compararse sin embargo nosotros tenemos la mejor colección el mejor acervo en el lina el mejor acervo es el de los infoleños que y del cual por ejemplo casi nadie visita y cuando los directores se terminan y dicen y esto por qué es en vosotros o sea les van a encontrar una pirámide y hay un jardín endobotánico y por qué gastamos en esto o sea por qué tenemos biólogos aquí pero si yo creo que tiene que ver con eso y cuál es el impacto bueno Morelos es un caso como todo como medio país es un caso Brasil bueno toda esa región ahora es una zona de crecimiento muy inmobiliar muy fuerte tenemos desde las casas geo hasta grandes zonas residenciales van por capos de voz y todo eso ya están aplicando la modificación realitaria yo creo que los que autorizan es el por eso y la más remota de edad se le hacemos gracias no disculpen por la botella no 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 Eduardo gracias por la presentación eh híjole me parece sumamente fructífera tu tu ponencia porque precisamente bueno me parece que pone en la mesa de debate muchas cosas que habían usado no sé si en algún momento a la historia y a la teología y a la misma etnografía en México les había pasado por la cabeza discutida y me y me refiero específicamente al problema de la relación entre cacería y agricultura que me parece que esa relación no ha sido discutida con seriedad y con profundidad creo yo y había discutido con varios colegas que la necesidad de explicar el desarrollo sociocultural de Mesoamérica a partir de la de la centralidad de la agricultura y de la construcción de un cosmos asociado a esta actividad dejó de lado el lugar que ocupaba la cacería con la relación con la pauta y veo precisamente en tu presentación distintas líneas que apuntan a discutir esto lo cual me parece un verdadero acierto y en donde tendrían que estar metidos arqueólogos y artnustoriadores y etnógrafos porque finalmente por ejemplo esta parte del proceso de la domesticación en América por ejemplo hablamos de las transformaciones que generó la domesticación en América solo a partir del proceso colonial y lo hablamos a partir solamente de la ganadería mayor que por ejemplo los historiadores han planteado que precisamente la entrada de la ganadería en la etapa colonial transformó el lobo sin por ejemplo pero que pasaba con otras especies otros autores por ejemplo han hablado de la interesante analogía que existe por ejemplo entre la agricultura del maíz o la agricultura del maíz y la presa en la casera por ejemplo solo por apuntar algunos problemas ya no abordamos por ejemplo el eje temático que es por demás provocativo que es el carácter ontológico y el sistemológico en términos de la palabra es un verdadero reto pero que me parece que para mí es una sorpresa lo que ustedes están desarrollando y bueno mi pregunta que está un poco tratando de pensar era si dentro de los resultados que han tenido en el desarrollo del taller hay precisamente ya avances en esta problemática de la relación entre la agricultura y la agricultura a partir de los hallazgos o los descubrimientos que han hecho en términos de los estudios y todo este tipo de cosas entiendo que se ha publicado pero si había digamos algún avance en estos perrinos y la otra es bueno es único a mí me gustaría saber cómo está y por qué no tener digamos algunas propuestas desde la etnografía gracias bueno yo creo que justamente la idea era proponer esta serie de temas que no se van a hacer un pequeño trabajando en el centro de la acción sobre el pan y ciertamente y ciertamente nosotros los occidentales intentamos la separación entre fauna y plantas o sea y minerales o sea como creo que cuando contabas en tu etnografía y tu dato etnográfico y en muchos datos que existen alrededor en realidad el pensamiento de diversos pueblos es que no había no hay una separación muy clara o sea hay entidades etc pero no hay esta separación entre la plata y los animales y entonces bueno ese es un concepto de temas que a veces hay que discutir y esto de la cacería y la agricultura también o sea deriva del mismo proceso o sea por qué separar que se haya dificultado y actualmente este es un tema que se ha venido superando o sea de hecho lo que conozco así ya como trabajo concluido es justamente el trabajo de un otro colega con el que también es por ejemplo trabajando todos estos procesos que es con la figura que también se le ha estado incorporando los debates y uno de sus postdoctorantes justamente acaba de tener un sujecito sobre la cacería en la zona maya y se encuentra con que está la cacería realmente de huerto o sea entonces hay partes de huerto que se utilizan el huerto inmediato al que vemos en la zona de la zona y está el huerto de monte entonces el huerto de monte tiene sembrados algunas especies que sirven para traer venado para traer conejo y entonces ya llegan los postdoctorantes es que nos hace falta venado además es que hay complementos y entonces parece que yo yo con un chico de la ruta que también acabo de terminar su test y también estaba él no lo tenía muy clave este tema pero justamente cuando comenzamos a decir sobre eso me dijo pero pues claro o sea ese es el activo que se había que se estaba desarrollando entonces ahí viene digamos cómo estos datos están transformando y ya se está convirtiendo un dato duro o sea son nuevas son las características de estos aspectos y lo bueno es que de hecho incluso un seminario en que organizó los poderes de la UNAM de allá y sí y llegó uno de los poderes acuérdicos de la Guadri de la Universidad y justo cuando está ah porque hay un ritual también hay después dispersando por eso no va con capetares pero hay una dispersión alrededor de la casa y entonces el álbum dice pero si él no podía explicar por qué se encontraba unos huesos justamente afuera del terrimiento de la de la casa de una casa que él estaba excavando y dice pues es que tiene toda la pinta ¿no? se rió y entonces el dato ortográfico como se va a jugar con el aporte lógico y y mientras nos encontramos así para mí genera un peligro que es la justa que es el asunto de tener nuevas perspectivas entonces es así para pasar el paso de preguntar y no sé si me ha quedado en el ministerio si no me ha quedado ahorita para que cantarse que nos terminan abandonar si no vamos a felicitar por su exposición me disculpo porque salió en un momento pero pude ver parte del principio y el fin voy a imaginar un poco lo del medio pero yo quería felicitarlo por este esfuerzo lo aplaudo porque trabajando en el estado de Guerrero he visto muy de cerca muy de cerca la devastación minera y donde antes sin tener un experto se puede ver un paisaje lleno de vida aunque se conozco porque yo forma parte de esta ecosistema de la selva baja después de la mina pues no hay nada y esto viene a colación porque justamente ahora haciendo investigación sobre eso en la Secretaría de Economía hay una invitación a que a la inversión minera en México dice México la mejor oportunidad de inversión minera es poner un mapa donde hay todas las ventas mineras y los mineros que se encuentran y no poner límite de extensión en las concesiones entonces ante todo este avance garrafal que han parado ante las leyes pues creo que de diferentes frentes podemos hacer algo y creo que bueno lo que usted lo que usted está haciendo y está impulsando ojalá tenga eco no solamente para el estado de Morelos sino para otros estados que están siendo totalmente arrasados por estas concesiones mineras y que bueno finalmente que no sea solamente un ejercicio como usted bien lo comentan de rescate sino de reflexión y de impulso a la conservación de toda esta riqueza natural que no se puede entender sin la parte cultural entonces pues no me queda más que felicitar y aplaudir su gran esfuerzo de usted y el de su equipo porque sé que uno solo no puede hacer casi nada y pues muchas gracias muchas gracias doctor yo pensé que no se pregunté no pues el también que puedan asistir mes con mes que reuniones que puedan compartir las inquietudes y de esta manera podamos articular esfuerzos muchas gracias un aplauso por favor gracias 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 Gracias.